hola amigos del canal mi nombre es perny bienvenidos a mi canal street militar army 07 esto es una cortesía de mi otro canal cuyo 26 militar army les traigo un video que hacía falta que era el tradicional culto de asalto que usan los estadounidenses en la guerra de afganistan este es un alice script aquí donde le llevo, aquí en tu implora el case to push de la misma digital, acá pueden ver un puerto de municiones este es un paluarte, este es un puerto brújula que usaron los soldados en la guerra de Vietnam, impermeable este es un bulto que me encanta por el sistema mole que pueden observar por sus diferentes bolsas y accesorios que tiene este bulto que me encanta por lo amplio que es como hace que este bulto es original acá pueden ver la etiqueta soy amante de lo original aquí esta pueden ver la etiqueta es un bulto original norteamericano con las siglas USA esta parte de acá es para adherirles la parte de abajo ya sea un sleeping resistente resistente sleeping back acá los lados para abrirles lo que ustedes quieran es un bulto que se acomoda a las circunstancias en las que ustedes encuentren aparte de eso tienen estas bolsas acá pueden observarlo pueden meter aquí lo que ustedes quieran cosméticos pueden meter accesorios medicamentos medicamentos y así sería adherido al cuerpo pueden observar un bulto incómodo tiene para adherir aquí al pecho espero que les guste el video de los amantes de lo militar de los amantes de lo militar esto es state militar army 07 cortesía de cuyo 26 militar army muchas gracias amantes de lo militar perdón esto es el bulto de asalto porque tienen los estadounidenses en la guerra del col perdón de afganistan no se los voy a suscribirse a mi canal hacer mis comentarios y leer lo que ustedes gusten a mi canal todos los amantes de lo militar muchas gracias